para cuidarse del calorcito porque cada vez por todo el daño de la capa de ozono que tenemos es mucho más intenso el calor y la sensación térmica, obviamente, como vos bien dijiste, en los dos extremos de la vida del ser humano son los más vulnerables a sufrir estas consecuencias del calor y más que nada, yo voy a hablar específicamente de los más chiquititos, más que nada en el lactante, en el menor de un año, cuidarlo mucho de lo que venimos repitiendo muchas veces, de la buena hidratación, que todos los chiquitos que están alimentándose con teta y especialmente en los menores de 6 meses, la manera de hidratarlos con pecho exclusivo más frecuente, no hay que darle agua agregada, aparte nada, ellos se van hidratando y nutriendo con la teta, que es una pregunta muy frecuente en el consultorio y doctora, ¿le puedo dar un poquitito de agua aparte de la leche? y la respuesta es no, menor de 6 meses, recordar que siempre el pecho materno es lo mejor que hay para hidratación y para alimentación. Y el mejor protector solar para los chiquititos, especialmente menor de un año y más que nada menor de 6 meses, es no exponerlos al sol y en el llegado del caso, uno quiera ir en un horario prudente, que sería 5 de la tarde en adelante, en las temperaturas altas, gorrito, ropita clara, mangas largas y pantaloncito largo, o vienen también las ropitas como factor protector UV y recién cremas con protector solar, a partir de los 6 meses puedo colocar sobre la piel, antes no. Qué buen dato ese, no mucha gente lo sabe. Y igualmente doctora, a veces no necesariamente el chico tiene que estar expuesto al sol para que le dé un golpe de calor, porque las temperaturas de ambiente son tan fuertes, hemos sido protagonistas en el verano pasado de días agobiantes, en que los chicos pueden verse afectados aun cuando no estén así directamente con el sol. Exactamente. La misma temperatura alta hace que nosotros suframos calor y si no vamos atendiendo a los signos iniciales que nos va dando el cuerpo, terminamos en el famoso golpe de calor. Por ejemplo, si lo empiezan a ver que el bebito está con los cachetitos colorados o toda la piel colorada, que está empezando a sudar mucho más notoriamente de lo que habitualmente le ven, que más que nada es la zona de la cabecita, o lo empiezan a ver como más pendiente al sueño, más apático, más dormido, ahí lo que uno tiene que hacer es rápidamente llevarlo a un lugar que esté más fresco, prender un ventilador que corra más aire, darle un bañito o empezar a poner pañitos frescos en cabeza, en cuello, y obviamente lo más importante es empezarlo a hidratar. Porque si no hacemos eso, terminamos en el famoso golpe de calor, que es cuando se nos agotan ya todos los mecanismos que el cuerpito puso para defendernos de ese calor, y ya ahí lo empezás a ver que ya va a estar rojo, caliente y seca la piel, porque ya agotó, no tiene más para sudar, incluso está bastante deshidratado. Tenemos que hacer todo lo que te dije, ponerlo en un lugar fresquito, empezarlo a hidratar, y si está con la pérdida de conocimiento bastante importante o bastante saunaliento, ir llevándolo a una guardia para que el médico también lo valore y lo comience a hidratar, para que no termine en más gravedad aún y se siga deshidratando. Pero sí, no solamente el sol, sino la temperatura ambiental, hay que cuidarse las dos cosas. Se anticipan además días muy agobiantes para este año, ya se están registrando en algunos países limítrofes como Brasil, temperaturas récord que se supone que se van a trasladar, tal vez no en ese nivel, pero van a ser días muy, muy agobiantes, intensos de calor en el verano. Y esto va a ir progresivamente, evidentemente, en el tiempo. Doctora, y hay un detalle ahí que se suma, que es el de los mosquitos, ¿no? Usted decía que los chicos se ponen colorados. A veces también todos enronchados, porque hay una presencia muy masiva de mosquitos. Mosquitos y el dengue, que es lo que acarrea una especie del mosquito, el Aedes aegypti, hay que empezar a tener conciencia de más que nada, cada uno su granito de arena en su casa, mantener el césped corto, floreros, cacharros, todo lo que pueda acumular agua de lluvia, estar atentos, ir sacándolo, volcándolos, recipientes donde ponen agua para mascotas, floreritos, ir cambiándolo recurrentemente, o sea, tener recaudos de que no permanezca el agua estancada varios días, porque es ahí donde se produce todo el criadero de esta especie de mosquito, y es el que puede picar tanto de día como de noche, y bueno, después las otras medidas, digamos, a nivel ambiente, usar repelentes, en niños a partir de los tres meses viene uno que es en cremita o en gel, sino a base de citronela, en los más chiquititos, todo lo que es alrededor, sábanas, ropas, cochecitos, bueno, en el ambiente, y que estén siempre bien aireados, las pastillas con la medicación que traen para los mosquitos, para no hacer ninguna marca comercial, pero más que nada, el cuidado de cada uno en su casa, portar el granito de arena, y mantener todas esas condiciones de saneamiento que hablamos, que son detalles, pero si todos colaboramos, ayuda. Y la importancia del dengue es que uno va teniendo tendencia a tener más gravedad cuando se recontagia de esta enfermedad. El primer caso a veces hasta pasa inadvertido, pasa como un estado gripal leve, o apenas fiebre y dolor muscular, y cuando uno se vaya recontagiando, es donde corremos el riesgo de terminar en la enfermedad hemorrágica, que es la parte grave de esta enfermedad, por eso es que vamos haciendo mucho hincapié en el tema de la protección, a nivel hogar, y a nivel, digamos, cada uno a través de repelentes, o bueno, los más chiquititos con el tul y demás métodos físicos, que uno va pudiendo hacer para evitar las picaduras, y que este mosquito no vaya picando tanto personas enfermas, y vaya recontagiando, porque es la manera en que se contagia, justamente a través de las picaduras del moquito infectado, no a través de las personas, como son las otras virosis, que es a través del hablar, de los mocos, los estornudos, es justamente a través de la picadura del mosquito. Por eso es lo importante, todas estas medidas de prevención, para evitar el contagio masivo. Dos recomendaciones que parecen básicas, pero que sin embargo es bueno recordar cada tanto, sobre todo para los padres...